Bueno, pues en la línea telefónica está el abogado y magistrado Juan Solorzano Zavala, presidente del... presidió hoy la sesión, el exmagistrado del Tribunal Colegiado de Circuito de Materia Civil en Guanajuato, el primer tribunal. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Don Villar, muy buenas tardes, a sus órdenes. Pues bueno, nos llamó la atención que usted fue el único voto en contra de la ponencia presentada para negarle el amparo al municipio de León en el tema del Estadio León. Magistrado, ¿cómo analizó el caso? ¿Por qué decidió votar en favor del amparo solicitado por el municipio? Aunque no fue suficiente este voto. No, no, no fue suficiente. Usted sabe que en un tribunal colegiado somos tres los componentes del tribunal y pues cada quien tiene su criterio en relación con los asuntos. En este del que usted me refiere, pues yo tenía un punto de vista en relación con el proyecto, pero los otros dos compañeros consideraron de una manera diferente, de tal manera que por esa razón, por mayoría de votos, se negó el amparo en el municipio de León. Pero me interesa particularmente su punto de vista, magistrado, ¿por qué creyó que sí había posibilidades de otorgar el amparo? Sí, bueno, desde luego, mire, porque en los antecedentes del contrato de fideicomiso que fue firmado por las tres partes, me refiero al fideicomitente, que es la directiva del Club León, al fiduciario, que es el Banco del Bajío, y al fideicomisario, que es el municipio de León. Se estipuló en los antecedentes que se iba a firmar ese contrato al cabo del cual el dominio del bien pasaba, desde luego en propiedad civil, al municipio de León. Con esos antecedentes y con todo lo relatado en el juicio, yo me formé precisamente la consideración de que debía de otorgarse el amparo al municipio. Mis compañeros pensaron lo contrario y por eso la resolución en ese sentido. También en el contrato de fideicomiso se estableció que una vez que concluyera por cualquier causa, el bien pasaría en propiedad civil al municipio de León, a la sociedad leonesa, para que tuviera siempre el goce de ver el espectáculo del fútbol de primera división con su equipo. Que fue la razón por la que se construyó, se donó el terreno en su momento por parte de un gobierno del estado al municipio de León, ¿no? Así fue la consideración que yo hice. Desde hace tiempo, cuando se construyó el estadio, el gobernador de aquel entonces donó el terreno e inclusive aportó dinero para la construcción del estadio. Este fue complementado con las aportaciones económicas de quienes adquirieron palcos y plateas. De tal manera que en principio yo juzgaba conveniente que fueran llamados a juicio los derechohabientes de palcos y plateas. No lo consideraron así mis compañeros, pero esa es una violación procesal que yo advertí. Pero ya yéndonos al fondo del problema, le repito, en el propio contrato de fideicomiso se estableció que una vez concluido el bien fideicomitido, que era el estadio de fútbol, pasaría a ser propietario, propiedad civil del municipio de León o de la misión leonesa. Y esas fueron mis consideraciones, pero mis compañeros consideraron lo contrario. Magistrado, el fallo de hoy es definitivo porque estamos escuchando versiones en el municipio de León que dicen bueno, todavía no se acaba esto, todavía hay posibilidades. Yo entendería que no, pero no entiendo mucho cuestiones jurídicas o mi conocimiento es limitado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí es muy difícil considerar esas circunstancias. Yo considero que las partes involucradas deben leer con mucho cuidado nuestra resolución, incluyendo mi voto particular. Y pues eventualmente, si así lo consideran, podrían hacer alguna otra cosa. Por lo pronto, por lo que a nosotros se refiere, pues concluimos el asunto. A menos que hubiera una instancia superior y esta única y exclusivamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien nos ordenara otra situación. Vamos a ver qué hace el municipio de León. En este caso yo creo que la otra parte, que es la directiva de este Club León, que ya en realidad no existe más que en el papel, que encabeza Roberto Sermeño, pues estarán muy contentos con esto y no creo que intente nada más que esperar, ¿no? Bueno, sí, usted sabe que la parte que gana, bueno, pues estará muy contenta. En este caso es la directiva del club. No debe ser una persona específica, es un ente jurídico que es la directiva del club. De un club que ya no existe, por cierto, pero bueno, así están las cosas. Pues sí. Magistrado, muchísimas gracias. Bueno, es un asunto técnico que pues sí es importante tener todos los puntos de vista para tratar de entenderlo. A sus órdenes, don Arnoldo, yo estaré a sus órdenes, con mucho gusto. Gracias, gracias al magistrado Juan Salazar Zavala. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.